En más de alguna ocasión hemos asistido a la presentación de una obra de teatro, a un concierto, a un museo, entre otros. Muchas veces apreciamos un mortaje artístico y podemos saber quién es el autor, su trayectoria, incluso hasta los patrocinadores que apoyaron económicamente para la realización del evento. Sin embargo, detrás del telón, construyendo el andamiaje de todo el proyecto, se encuentra el gestor cultural. ¿Qué es la gestión cultural? ¿Qué hace un gestor cultural? ¿En qué se diferencia con otros agentes del campo cultural? Estas serán algunas de las preguntas claves que nos guiarán. La gestión cultural es todo lo que hacemos alrededor del acto creativo para que la producción cultural se socialice. Eso a veces pasa a través del mercado, pasa a través de ritos y festividades comunitarias, etc. Todo lo que hacemos para organizar esas relaciones que generan que lo que producimos culturalmente se mantenga circulando socialmente son los quehaceres de la gestión. Si vamos entonces después por disciplina, por oficio, por industria, por ámbito, vamos a ver en qué se traduce eso. Pero en general, es interesante frente a la política pública pensar que es más allá del acto creador todo lo que lo envuelve y lo pone en contexto en nuestras sociedades. La práctica de diseño y operación de acciones culturales precede por mucho a lo que actualmente conocemos como gestión cultural. Desde hace tiempo han existido personas que se dedican a diseñar acciones culturales y a implementarlas con diversos enfoques y metodologías, a veces de manera explícita y otras no. Pero siempre han habido personas que se dedican a ello. Aquí habrá que hacer una diferenciación entre lo que es el gestor cultural y la gestión cultural como tal. En un sentido, la gestión cultural es por una parte un campo disciplinar, pero también una ocupación laboral. Y el gestor es una forma de hacer, es una práctica social que implica un elemento laboral, pero también un elemento de encargo social. Esto es, hay actividades que se desarrollan desde el ámbito comunitario, pero también desde el ámbito institucional para organizar acciones culturales. Y la otra cuestión tiene que ver con ver el gestor cultural como aquel que se asume como hacedor de estas acciones culturales. Y entonces, si lo vemos desde esta forma, existen diferentes agentes que están dentro del campo cultural, algunos desde la museografía, curaduría, promoción, difusión, etc., animación. Y en ese sentido, la diferencia tal vez de los diferentes agentes que existen en el campo, es básicamente en que el gestor cultural es un especialista en la organización social de la cultura. Esto es, es un especialista en poder identificar cuáles son los problemas culturales que tiene alguna organización social dada, llámese una comunidad, llámese una asociación, llámese una institución, un estado, un municipio, y analizarlos para poder, a partir de ahí, definir una serie de estrategias de acción que vayan encaminadas precisamente a la intervención de ese problema. Entonces, en ese sentido, la diferencia básicamente está en que el gestor cultural es capaz de identificar problemas culturales y darle solución, a partir precisamente de diseñar una estrategia de intervención, gestionar esa estrategia, operarla, evaluarla, y por supuesto, hacerse de una serie de elementos para poder llevarla a cabo. A lo largo del siglo XX, en el campo cultural los agentes se fueron especializando, el creador, el crítico, el galerista, investigadores, por mencionar algunos, de tal manera que cada uno de ellos ha tenido una participación diferenciada con competencias profesionales específicas que los hace diferenciarse en su expertiz, aunque todos comparten ciertos conocimientos y habilidades que los caracterizan como agentes de un mismo campo. El gestor cultural lo podríamos ubicar en medio del mapa, ya que se está posicionando como un agente especializado en el diseño y desarrollo de la acción cultural. Una de las cosas importantes que hace profesional a un gestor cultural es precisamente este horizonte amplio que es capaz de darse cuenta de las implicaciones que tiene cualquiera de las intervenciones que hace en el campo de la cultura. Si trabaja en la administración cultural, en el área de la administración cultural, él tiene la capacidad también de observar cómo estos elementos van a incidir en el ámbito de la operación, la investigación, el desarrollo de la sociedad. Cuando otros agentes que trabajan en este ámbito, a lo mejor se especializan solamente en el ámbito administrativo y son muy buenos para poder administrar, pero a veces no tienen un manejo perfecto de todos los elementos vinculantes a la cuestión administrativa, por ejemplo, o a la cuestión operativa. El gestor cultural creo que es capaz de visualizar y de prever las consecuencias que tiene cada uno de sus actos en el ámbito del proyecto en que está trabajando. No obstante, el ver a la gestión cultural como una profesión ha implicado un proceso de caracterización del gestor cultural como agente especializado en el campo cultural. Los gestores culturales se han venido formando en la práctica desde su trabajo en instituciones gubernamentales, educativas y en organizaciones de la iniciativa privada y comunitaria. A partir de la experiencia laboral y retomando elementos de otros campos disciplinares, se fueron conformando metodologías, definiciones y visiones de lo que es el trabajo cultural y el cómo se hace. En América Latina existe una gran heterogeneidad de ámbitos de acción en los que están insertos los gestores culturales que van desde el diseño y ejecución de políticas culturales hasta proyectos de promoción de actividades artísticas en un barrio. Un gestor cultural que no ha tenido la oportunidad de tener una profesionalización escolar o formativa es una persona que tiene todas las posibilidades de aprender inmerso en una serie de problemáticas que le permiten aprender del contacto con las actividades que le van a dar un campo de experiencia y participar en diferentes roles que le van a permitir sobre todo ser capaz de resolver problemas para bien sea la realización de un plan de actividades culturales o bien sea para la intervención en proyectos tan diversos y en diferentes sentidos. Sobre todo esta persona que participa de una manera sin una formación profesional tiene la posibilidad de aprender y de aportar toda su creatividad a la construcción de actividades y de proyectos culturales. Pero si estamos ante un personaje que ha tenido la oportunidad de formarse para participar en la vida cultural de una manera más profesional pues estamos ante una persona con capacidades que ya tuvo posibilidades de sistematizar a través de la formación académica y entonces así como el gestor cultural que se ha formado en la práctica, este gestor cultural que si ha tenido posibilidades de transitar por escenarios educativos, tiene la gran oportunidad otra vez como aquel que no pasó por la escuela de insertarse en el campo cultural. Hemos tenido lo que yo denomino una irrupción de la gestión cultural, una llegada que se produce a inicios de los años 90 donde en ese entonces comenzamos a hablar de gestión cultural, hasta ese entonces los conceptos, la noción era de animador sociocultural de promotor cultural, en algunos casos de administración muy fuerte, de monitores o trabajadores de la cultura distintas denominaciones para dar cuenta de este sector. Tuvimos luego ya el surgimiento de programas de formación en gestión cultural hoy día se cuentan más de una docena, fundamentalmente en carácter de diplomado, de magisterio, de algunos cursos tenemos después el año 2003 la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que constituye un salto, lo que se llama en Chile la nueva institucionalidad cultural y que empieza a construir políticas, empieza a construir una política nacional junto a las sectoriales el sector cultural comienza a dinamizarse, tenemos luego la formación de asociaciones de gestores culturales por tanto yo diría es un esfuerzo, es un proceso que en lo medular concentra esfuerzos del Estado en la generación de políticas, de programas, de formación, de instancias de discusión del quehacer cultural y también privado, del sector cultural independiente y de algunas instituciones y universidades yo diría que lo caracteriza en general este proceso de profesionalización la constatación uno, de que para trabajar en cultura se precisan más que las ganas eso es algo que creo que hemos adquirido en Chile dos, de que es preciso incorporar esas ganas que son el piso, el quehacer de este quehacer cultural herramientas técnicas concretas que permitan vehiculizar esos sentidos, esas ganas que están en desarrollo y tres también, en los últimos años una constatación importante de que esas herramientas tienen que estar vinculadas a un proyecto y a un proceso El gestor cultural es un agente de cambio social que es capaz de intervenir desde una visión multidisciplinaria, incluyente, diversa en la organización social de la cultura y tiene como reto profesional el generar diferentes estrategias para diagnosticar, diseñar proyectos modificar la realidad social a partir de una metodología clara que abreva de diferentes ámbitos y ciencias y áreas de conocimiento Estos gestores culturales realizan su labor a través de organismos de diversa índole instituciones gubernamentales en sus tres niveles ONGs, empresas y grupos informales con desiguales oportunidades de desarrollo y reconocimiento laboral y profesional La mayoría de ellos se enfrentan a problemáticas y retos que son resueltos a partir de las vivencias personales, sin contar con un acervo de conocimiento y habilidades suficientes para hacerlo de manera profesional Los perfiles también son de frontera, en una buena parte, y tendríamos que trabajar por sectores, tal cual y con la posibilidad de partir desde este conocimiento empírico que se dio, que se ha dado a lo largo de la historia de la gestión cultural en nuestro país y con, creo que la educación continua nos puede servir un poco y con el ámbito académico podríamos hacer como una convergencia para que se construyeran o se definieran los perfiles porque una cosa es lo que los gestores en activo han hecho y otra cosa es lo que desde la academia con los parámetros que nos dan las universidades se da en esta situación Hace poco, hablando con el uso de Linda Orozco ella mostraba una preocupación muy grande en torno a la certificación, en este momento a la certificación de los promotores de lectura y ella decía es que ahora con llenar como un formato de certificación bastante laxo alguien obtiene un documento que lo avala como promotor de lectura cuando el promotor de lectura dentro del ámbito del encargo social de la institución se dio en un programa muy intenso de formación docente muy muy intenso que se dio sobre todo con los rincones de lectura en los años 80 y los 90 más o menos no, 80 y 90 y que sin embargo cuando yo le preguntaba al uso de Linda si se formaron promotores de lectura ella hizo la acotación muy precisa de que ese programa era formación docente encauzada a formar lectores es decir, el docente dentro del sistema educativo fortalecerle esa parte de su capacidad para formar lectores no estaban formando promotores de lectura curiosamente luego sale esta situación cuando se dan en los cursos de formación de capacitación o de educación continua esta figura del promotor de lectura que luego muchos retomamos y que luego hemos ido construyendo y construyendo y en otras ocasiones creando algunas figuras muy difusas entonces ¿cómo construir los perfiles? yo creo que se tiene que hacer esta convergencia y este análisis sobre todo de los antecedentes documentados importante porque hay documentos precisos en la SEP de cómo era el perfil del encargado de salas de lectura desde el ámbito magisterial entonces hay que recuperar todo esto y hacer un trabajo de cirugía muy precisa para ir definiendo estos perfiles un gestor cultural es una especie como de administrador y promotor de la cultura en relación a las bellas artes o la alta cultura yo creo que sería la definición más restringida más específica de ese tema y ahí que no es gestoria cultural o promoción cultural es los educadores no los artistas tampoco sino un mediador entre públicos y artistas y empresas es como un mediador el mediador entre empresas culturales las que haya actores directos de la cultura los artistas dentro de la definición esta de las bellas artes y los públicos entonces es el que el articulador el mediador de estos tres de estos estados actualmente la gestión cultural ya no se centra solo en lo relacionado con las bellas artes sino también con procesos sociales como la palabra lo dice es gestar gestar los procesos y fortalecer los procesos ciudadanos comunitarios e institucionales en el área de cultura ello implica jalonar impulsar focalizar y analizar todas las temáticas que se desarrollan en este NITED el perfil del gestor cultural tiene que ver con por un lado dinamizar procesos a nivel comunitario elaborar y realizar diseñar digamos así elaborar proyectos culturales es un profesional también que tiene que ver con procesos directivos incluso no solo a nivel de organizaciones culturales sino de instituciones públicas y privadas y también es una persona que puede dedicarse a la crítica cultural en ciertos campos con el surgimiento de programas de formación universitaria se ha venido dando un proceso de profesionalización de los gestores culturales que permite reconocer y legitimar los conocimientos adquiridos por la práctica pero también desarrollar nuevas competencias que permitan mejorar el desempeño profesional y laboral dos grandes novedades que hacen que los actores tradicionales del campo de la cultura los que veníamos de las artes del sector comunitario etcétera estamos hoy dialogando con unos nuevos players del contexto esencialmente todo lo que viene de las nuevas tecnologías la comunicación la informática el software libre es decir todo aquello que acompaña entrar en el modo digital y que proviene muchas veces de disciplinas distintas a las nuestras y que ahora están en el campo de la cultura porque en la medida que entendemos que en esa plataforma lo que circulan son contenidos y esos contenidos tienen un valor simbólico etcétera es como si de pronto se hubiera abierto la ventana enormemente y ahora estamos en diálogo con una serie de nuevos colegas nuevos ámbitos y nuevas culturas de trabajo pasa algo semejante con el tema económico en la medida en que entonces también esos contenidos y la cultura se vuelven centro en la economía creativa en la economía del conocimiento etcétera en la sociedad red de pronto también una serie de agentes se asumen como parte del ámbito de la cultura y creo que no estábamos tan preparados para ese diálogo en el sentido de que son sectores y nuevos agentes con competencias muy distintas con velocidades distintas y con mucha habilidad en temas en los que nosotros hemos mantenido mucho prejuicio la economía el mercado la difusión el mercadeo etcétera y sin embargo están entrando con una potencia gigante entonces es una relación o desplazamiento de complementariedad y yo creo que si nosotros seguimos manteniendo una lógica de sensibilidad a la producción es decir al espacio de imersión de las de las producciones culturales que tiene que seguir siendo potente y eso es un reto porque es un reto que supone ser humildes y al mismo tiempo ser asertivos y ser confiados en lo que es el bagaje tradicional del sector que supone ser humildes que supone ser utení Gracias por ver el video